La Policía Nacional, a nivel de todo el territorio ecuatoriano, ha implementado el operativo Diciembre Seguro. Este operativo tiene la finalidad de realizar los diferentes operativos, tanto fijos como móviles, específicamente en los sitios en donde existe mayor complejidad delictiva. Y de esta manera se han establecido a través de 1.800 servidores policiales acá en la subzona Suay, quienes van a ejercer este tipo de operativos. De igual manera están articuladas las diferentes ejes que tiene la Policía Nacional, el eje preventivo, el eje investigativo y el eje de inteligencia. Y además de eso también se han sumado equipos interagenciales de la ciudad de Quito, con la finalidad de que nos apoyen específicamente en casos de connotación y sobre todo también en casos de incidencia delictual que se han dado acá en la subzona Suay. Así también hemos desplegado también los policías, los policentauros, los mismos que están apoyando al toque de queda y también paralelamente en los sitios en donde tenemos una alta demanda o incidencia del robo de ganado como tal. Y también con esta alarma que se generó en el tema de la ciudad de Manta, específicamente con el asesinato de una persona, esto motivó que nosotros también reforcemos el tema de los centros de rehabilitación social. Entonces aquí la policía con el 100% de su capacidad estamos reforzando todo este tipo de eventualidades. Y aquí lo que nosotros podemos hacer como Policía Nacional es que también la ciudadanía reflexione y también que ataque la norma y la legalidad del caso. Aproximadamente tenemos durante las 24 horas un promedio de 40 a 52 operativos. Y específicamente por la dinámica que se está suscitando en este momento en el distrito metropolitano de Guayaquil, puede existir el tema de la migración de la delincuencia. Por esa es la razón por la cual nosotros hemos montado los dispositivos fijos interinstitucionales al ingreso de aquí de la ciudad de Cuenca. Gracias. Gracias. Gracias.